Ha salido con los... Pero efusividad. Mirad, sé que... Arriba de la cadena. Dije, huecos, dije, huecos que no pese... El tema... A ver, Ana, es que sabemos que te encantan todos los tipos de música. Entonces, hoy nos hemos permitido el lujo de acercarte un poco al género operístico. Sí, como expertos en ópera nos permitimos recomendaros algunas obras maestras. Sí. Como, por ejemplo, Aida, la vida de una limpiadora de barrio que tiene un hermano tonto llamado Luisma. Sí, muy buena. O Rigoletto, nosotros lo recomendamos con Boloñesa, sobre todo. Muy rica. La Carbonana. O también La Valkiria, en la que luego se basó el Grand Prix. Efectivamente. Así que hoy te vamos a invitar a jugar con nosotros a... ¡No me cantes, que no te entiendo! Venga, venga. Te explico un poco, mira. Como todos sabemos, la ópera es un poco como Rosalía. A todos nos encanta, pero nadie entiende nada de lo que dice. Entonces, el juego es el siguiente, ¿vale? Saldrá nuestra soprano de confianza y cantará una frase que nosotros hemos escrito. Tú tienes que adivinar qué ha dicho. Vale. Bien. Pues sin más dilación, que entre nuestra excelentísima soprano, Amanda Serna. Bienvenida, Amanda. Hola. Es un placer tenerte con nosotros. Atenta, porque yo creo que la primera la vas a pillar, ¿vale? La primera es fácil. La hemos hecho más o menos fácil para ti. A ver. Adelante. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. ¡Oh, guau! Sí, esta sí. Ponme algo de... Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. ¡Claro! Es para que te vayas haciendo la idea, ¿eh? Ahora viene la canción. Se viene, se viene. Venga, vamos. A ver, yo creo que esta también la vas a pillar, pero atenta porque ahora ya son frases random que es más difícil pillarla. A más random, más difícil. Atentos en casa también. Si te echas la siesta larga, te levantas peor. ¿Cómo, cómo? Bien. Lo repetimos, a ver. ¿Quieres otra vuelta? A ver, otra vez. Adelante. Si te echas la siesta larga, te levantas peor. A ver, a ver. ¿Sí? A ver. ¿Creo? Sí, sí, tú. Si te echas la siesta larga, te levantas peor. ¡Correcto! Muy bien. Se empieza a complicar, ¿eh? Bien, esta frase es un hallazgo que hemos hecho. Se empieza a complicar. A ver, atención. Ana Mena al revés es Anemana. ¿Si la has pillado o no? Ana Mena al revés es Anemana. ¡Sí! Ella me está ayudando mucho. Ella está... ¿Sí? Sí, ella me ayuda. Ya, bueno, pero es que... ¿Sabes lo que pasa? Que todas estas a lo mejor te pueden sonar de algo, pero empezamos ya con cosas raras, ¿vale? Incluso esta es de actualidad. Atención. Hubo una trifulca en la película de Garfield y se le arma por razos. ¡Guau! ¿Esto qué tal? Pablo. ¿Lo tienes claro? ¿Quieres que la repita? Creo que... Solo me he enterado de una cosa. ¿Quieres otra vuelta? Empieza. Hubo una trifulca. Yo creo que sé de qué va. ¿Quieres otra? Creo que es una noticia de estos días. A ver. Hubo una trifulca en la película de Garfield y se le... Se learon a por razos. Es que es muy buena. Es muy buena. Van a ganar de hacerlo, ¿verdad? Lo hacen genial, la verdad. Vale, vale. Bueno, pues vamos con la siguiente. Esta... Atención. Yo creo que todos hemos vivido esta situación, pero atentos, a ver si la entendéis. Qué bien entró un que va cuando vas peripi. Ni idea, no me he enterado de esto. Nada. Ni una. Ni una. Ni una. Vamos a darle otra vuelta, a ver. A ver. Qué bien entró un que va cuando vas peripi. Qué bien entró un que va cuando vas peripi. ¡Felicidades! Muy bien. Increíble. Increíble. Está muy difícil, ¿eh? Madre mía. ¿Queréis una última? Sí, sí, por favor, la última. Esta es la más difícil de todas. Dale. Me da mucho deje de plata, no te sombra. No lo he pillado, perdóname. A ver, tiene que ver... Me da mucho... Tiene que ver con la estación del año en el que estamos, pero venga. Otra vuelta. Espérate. Me da mucha alergia del plátano de sombra. Me da mucha alergia los plátanos de sombra. Sí, del plátano de sombra. De Madrid, esto está lleno de... ¡Ah, vale! Perdón. Claro, no, es que no... Vale, vale, vale. No sé quién puso todos los plátanos de sombra y dijo... Fíjate... ¿Qué árbol ponemos en Madrid? ¿Esos son los que sueltan tanta cosilla? Vale, vale. Uno que todo Madrid esté con alergia. Vale, vale, vale. ¿Isabel II para ser el... ¿Isabel II? Ya ves. Sí, para que veas. Está buena era la primera. Qué guay. Vamos a levantarlo. Muchas gracias. Vamos a pedir una ovación para Luis Piedraíta. ¡Hola, Luis Piedraíta! ¡Hola, Luis Piedraíta! ¡Hola, Luis Piedraíta!